Alimentos ricos en serotoninas para dormir mejor y evitar la depresión. ¿Sabes lo que es la serotonina? Es un neurotransmisor que influye en nuestro apetito y nuestro estado de ánimo. ¿Qué pasa si secretamos poca serotonina? Cegaramente estamos expuestos a padecer depresión, estré, sobrepeso, ansiedad e incluso disminución de la libido. ¿Qué ocurre si segregamos suficiente serotonina? Gracias a su efecto ansiolíticos ayuda a relajarnos eso nos lleva a lograr tranquilidad. Regula el apetito y disminuye depresión, mejora el sueño, ayuda a regular los niveles de insulina en sangre. ¿Cómo se puede producir serotonina? Para liberar serotonina nuestro cerebro necesita triptófano, un aminoácido esencial, relacionado con el sueño y el placer. ¿Qué alimentos son ricos en triptófano y liberadores de serotonina? Cereales como el mijo, la quinoa o el arroz integral o la avena. Frutos secos como las semillas de sésamo, de lino, pipas, almendras y nueces. Pescadot como el salmón, atún fresco, arenques, caballa y sardinas. Verduras y hortalizas como el brócoli, maíz, coliflor, calabaza, setas y verduras de hoja verde. Frutas como la piña, aguacate, ciruela, mango, kiwi y plátano. Algas marinas como la espirulina. Si no siudas tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Gracias por ver el video. Salud para todos.